Se nos decíamos al comienzo, autoridades de la salud, especialistas médicos y de otras disciplinas están participando de un foro organizado por la Universidad Católica con el apoyo de la Fundación Pelufo Higgins titulado Nueva Visión del Cáncer. El objetivo justamente es intercambiar sobre los distintos métodos existentes para lograr que el paciente oncológico continúe integrado a su entorno social, familiar y laboral para hablar de lo que está pasando con este foro. Ya recibimos en desayunos a Jorge Bartesagui, presidente de la Fundación Pelufo Higgins. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Bien. Bartesagui, ¿cuál es la idea fundamental de este foro para el paciente oncológico? Bueno, digamos que hoy el cáncer está mutando de ser una palabra negativa a una palabra con esperanza de vida. Eso hace que los pacientes con cáncer sean mucho más que un paciente y sea una persona que tengan que de alguna forma seguir interactuando con su vida, con su trabajo, con su deporte y distintas acciones. Lo importante es ayudar a que la gente tome conciencia de que el paciente con cáncer tiene la enfermedad, pero es mucho más que la enfermedad y que necesita el apoyo de todos para poder seguir continuando con la mayor normalidad posible. ¿Ustedes ven que la persona con cáncer tiene dificultades para poder seguir integrado en sus distintos ámbitos de la vida, en el ámbito laboral, por ejemplo, social? Eso es una realidad, ¿no? En principio, hace unos años, la palabra cáncer significaba muerte. Entonces, la persona que recibía el diagnóstico, lo primero que pensaba era que tenía que separarse de la vida de alguna forma y de sus actividades. Hoy en día, los tratamientos médicos y una cantidad de adelantos hacen posible que esta enfermedad, que era terminar en un momento, en muchos casos sea crónica. Las enfermedades crónicas hacen que el paciente pueda seguir viviendo y para eso tiene que primero tomar conciencia de que eso va a ser una realidad y luego que el entorno, todos los que lo rodeamos, podamos ayudarlos a permitir que eso siga adelante, ¿no? Es decir, un paciente puede seguir trabajando, tiene momentos en que tiene tratamientos agudos y tiene otros momentos en los que puede tener una vida lo más normal posible. Yo creo que como sociedad nos debemos la obligación ética, moral y aún interesada, porque un día, hoy estamos de este lado del mostrador, mañana podemos estar del otro, de concientizar a todos en que necesitamos ayudar y rodear al paciente para que su diagnóstico de cáncer sea una esperanza y no algo tan negativo. Y en ese sentido, ¿qué abordajes podemos destacar de lo que va a estar ocurriendo en este foro Nueva Visión del Cáncer? Bueno, hoy se están hablando de muchos aspectos, específicamente ahora están hablando de lo que es la relación de la oncología y la fertilidad. Es decir, la fertilidad supone pensar en tener hijos más adelante del tratamiento, los tratamientos que muchas veces afectan la fertilidad de las personas y hoy hay procedimientos que permiten preservar las posibilidades de tener hijos más adelante. Nosotros mismos fuimos parte de un proceso que encabezó el doctor Joel Laufer y todo su equipo, de que permitió transponer partes de, digamos, transponer, creo que fue, no quiero errarle, pero creo que fue la parte del útero de una mujer que iba a recibir quimio o radioterapia en una zona que hubiese impactado negativamente. Eso se pudo traer un especialista de Brasil, hicieron una operación que fue modelo y que sirvió para que nuestros profesionales de la salud aprendieran el método y permitió reponer el útero en su lugar para que esa paciente después pueda tener hijos. Algo tan... A ver, antes el cáncer era lo del principio, era la muerte. Ahora estamos pensando en qué va a pasar después de que tenga el cáncer y no quiero quemar las posibilidades de tener hijos, que es lo más normal que puede aspirar una persona. Eso como un ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos. Recién también comentaban la necesidad de proteger a la persona que está enferma, el cáncer no es contagioso. Entonces, en el trabajo no podría ser una característica que se radíe a esa persona de su acceso laboral. Sin embargo, la desconfianza, el desconocimiento hacen que muchas veces nos comportemos de esa manera y lo importante de este foro es poner el tema en central para que todos nos demos cuenta de nuestros propios errores y podamos trabajar para mejorarlos. Jorge Bartizai, muy interesante el tema de discusión, por supuesto, y que va a seguir, evidentemente, hacia adelante, porque además hay proyectos en la vuelta sobre, por ejemplo, el olvido oncológico, temas que estaremos abordando. Muchísimas gracias. Muy amable por estar esta mañana con nosotros. Un gusto y como siempre las órdenes. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias.